Convocatorio se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales. Guatemala celebra elecciones generales el próximo 16 de julio para elegir a las nuevas autoridades para el periodo 2020-2024, de acuerdo con la convocatoria oficial hecha hoy por el Tribunal Supremo Electoral. Los comicios según el Decreto 1 de 2019, emitidos por el TSE, servirán para elegir presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales. El ente rector de esta fiesta cívica ha establecido que el 11 de agosto próximo, como fecha para una eventual segunda vuelta, en caso de que ninguno de los candidatos a la primera magistratura logre el 50% más uno de los votos válidos emitidos en el proceso del 16 de junio. En este segundo momento competirán los dos aspirantes presidenciales que han obtenido más sufragios en la primera vuelta. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, garantizó la transparencia de los comicios y convocó al pueblo a participar de forma masiva en esta actividad cívica. Cualquier proceso democrático debe descansar en la plena libertad de elección, participación, fiscalización de la sociedad, sin que él implique que deje de ser elecciones libres. Por el contrario, garantiza su pureza y confiabilidad. Hemos sido testigos de acontecimientos que marcaran el presente y el futuro del país. Vimos cómo el sistema de partidos políticos necesitaba con la ciencia una transformación profunda o se corría el riesgo de colapsar con un proyecto de nación. En el momento son 10 personas, 10 fiscales, pero estamos trabajando en un plan que podría ampliarse a nivel nacional. ¿De cuántas personas estaríamos hablando que necesitan para fiscalizar el tema de elecciones? Se tiene un planteamiento para la señora fiscal que son 395 personas. Sí hay una anuencia de parte de ella y el interés, como le digo, de acompañar a la ciudadanía en este proceso electoral. En el decreto de convocatoria también quedó establecido que por primera vez los guatemaltecos radicados en Estados Unidos podrán votar para elegir únicamente presidente y vicepresidente a través del sufragio por la vía electrónica. Para DCA TV, informó Noé Pírez.